Nadie niega el derecho de una oposición, nadie niega el derecho de disentir, pero la violencia, el vandalismo y los asesinatos, que desafortunadamente son los eventos que han caracterizado las manifestaciones de los últimos días, tienen que llamar al rechazo y la conciencia por parte de todos los venezolanos, ya que estamos en una revolución en la cual se han realizado ya 19 procesos comiciales y en los cuales es importante destacar en 18 ocasiones ha sido la revolución la que se ha alzado con la victoria. Y esto no se trata de opiniones, sino de hechos verificables y comprobables que hoy en día convierten a Venezuela en un ejemplo de la democracia, de la revolución y de la participación de este modelo que comenzó a construirse con el comandante Hugo Chávez Frías durante todo su transminar en la formación del movimiento político bolivariano y luego a partir de 1999 con su llegada al poder. Continuamos acá, vamos en la medida de las posibilidades, estar llevándoles a ustedes todas las voces de las personas que se encuentran acá y sus opiniones. Buenas tardes señora. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Que los amo, los quiero mucho. ¿Cómo están? Mi hijo trabaja, me trabaja en Pibes TV, los quiero mucho. Cuéntenos, ¿desde dónde viene caminando y qué ha visto? Yo vengo caminando en la esquina de San Luis, por la avenida Fuerzas Armadas. ¿Y qué han dicho la gente por allá? ¿Cómo está el ambiente? La gente por allá, el ambiente está bueno, hay algunos guarimeros, pero no van a pasar, no van a pasar porque hemos luchado mucho en esta Venezuela para tener la patria que tenemos y tenemos un legado de Chávez que no nos lo va a quitar nadie porque no van a pasar, no van a pasar y tiene que haber impunidad, tiene que haber impunidad, no puede pasar. Toda la impunidad. Toda la impunidad. Bueno, muchas gracias. Muchos lo viven. Queremos la paz, la paz. No queremos más dolor en nuestras madres. No crean ustedes que nosotros nos reímos por eso, por ser revolucionarios. No, nos duele todas esas madres que están llorando a sus hijos por esos golpistas. Buenas tardes, para que nos ilustre, también en esta movilización hay hombres, vamos a escuchar su palabra. Bueno, aquí estamos apoyando a nuestras mujeres de Venezuela y con Chávez para adelante. Chávez es maduro, el pueblo está seguro. Chávez vive y la patria sigue. ¿De dónde ha venido caminando y cómo ha visto la emoción, el ambiente? Venimos caminando desde Plaza Molero y venimos apoyando a todas las mujeres de Venezuela para adelante. Gracias, Ori. Muchas gracias. Entonces, seguimos llevándoles a ustedes esta caminata que debido a la congregación de personas se ha puesto cada día más lenta acá en esta movilización que les estamos llevando con todas sus incidencias acá desde el centro de la ciudad de Caracas. Se han recorrido aproximadamente 4 o 5 kilómetros desde la estación del metro Bellas Artes, pasando también por Parque Carabobo, donde se entregó un documento en apoyo a la Fiscalía General de la República. Luego por la estación del metro La Ullada y la Asamblea Nacional, donde también se hizo un alto en el principal foro de debate político de nuestro país. Y donde también surgieron numerosas peticiones para hacer justicia e inclusive allanar la inmunidad parlamentaria de algunos diputados que han estado ligados de forma activa ante los hechos de violencia de los últimos días. Luego la movilización llegó a Capitolio, donde cruzó por la avenida Varal y comenzó a subir hasta Puente Yaguno, pasando por debajo de la misma y ahora se encuentra cruzando a mano izquierda para entrar definitivamente a los espacios del Palacio de Miraflores. La novedad de las imágenes que les podemos llevar a esta hora es que la primera combatiente de la República, Cilia Flores, se encuentra en este momento encabezando esta movilización en la cual la demostración del pueblo ha sido clara y contundente. Vamos a escuchar las palabras de Cilia Flores. Mira, aquí con la alegría de las mujeres que hoy decididas, como siempre, estuvieron decididas a defender la patria, a defender lo que es ahora en este momento el legado de nuestro comandante Chávez, una patria libre y soberana. Y aquí vemos la alegría de las mujeres en todo el país, desplegadas con amor, con una flor, con el corazón, pero con la fuerza y la determinación de defender esto. Nosotros estamos en contra del fascismo y eso también forma parte de lo que es la movilización de las mujeres en el día de hoy, por la paz y contra el fascismo, un nuevo fascismo, el neofascismo que está surgiendo ahora, que vemos que es un grupito, un grupito que está tratando de llevar a Venezuela por el camino de la violencia, pero que la mayoría del pueblo, mujeres, las madres y los hombres, todo, las familias, aquí nosotros somos un pueblo de paz. Aquí nunca en la vida se había visto las atrocidades, la barbarie que se está viendo ahora cuando un grupo de fascistas en su afán, en su desmedida ambición, sacan a estudiantes. La mampara de los fascistas son los estudiantes y dentro de los estudiantes están allí los grupos mercenarios que van a crear la violencia para tratar de acceder al poder por vías inconstitucionales, porque nunca pudieron contra Chávez, nunca han podido contra el pueblo y no van a poder. Ellos no pudieron por ninguna vía, por golpe de Estado, por guarimbas. Entonces ahora en este momento creen que tratando de recrear en Venezuela una Ucrania, ellos puedan acceder y desestabilizar, pero no, aquí está la determinación de las mujeres, las mujeres por la paz, contra ese nuevo fascismo que tiene sus caras bien reconocidas. Esas caras que después salen a decir yo no fui, pues aquí Venezuela ya sabe quiénes son los que están detrás de todos estos grupos fascistas y mercenarios. Pero la mayoría del pueblo, las mujeres, aquí le van a dar un parado, van a detener eso y lo van a detener con qué? Con amor, lo van a detener con la fuerza que da el que las mujeres seamos, no solamente, como lo dice María León, la mitad de la población, sino que somos las madres de la otra mitad. Y las mujeres tenemos que convocar junto a nuestros lados, a los esposos, a los hermanos, a los hijos, a todas las familias. Venezuela, territorio de paz, las familias que sean familias de la patria, familias de paz. Y por eso es que aquí no podrán, no podrán ellos por ninguna vía, y menos por la vía violenta, acceder aquí al poder que constitucionalmente el pueblo le dio al hijo de Chávez, a Nicolás Maduro. A esta hora sus palabras están siendo transmitidas a todo el país a través de la señal del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A toda esa gente que está ahorita frente a sus televisores, que está en la radio escuchando sus palabras, y que quieren ayudar a vencer al fascismo, vencer la violencia, afianzar la democracia. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el llamado? Decirle a Flores. Desde el mismo hogar, las madres, los padres, todas las familias deben reflexionar sobre lo que es la paz, sobre lo que es la convivencia, sobre lo que son los valores de la vida, para buscar aislar a los violentos desde las comunidades. Las familias aíslan a los violentos, identifican a los violentos y los llaman. En principio, este es un pueblo democrático y un gobierno democrático y de paz y de diálogo. Lo primero es el diálogo dentro de la misma familia, dentro de las comunidades, con los diferentes organismos y los movimientos sociales que habitan en cada comunidad. Desde allí y junto con el apoyo del gobierno, pues se puede contribuir a que Venezuela sea un espacio de paz y de convivencia, y eso tiene que ver con los valores, los valores que nosotros tenemos que rescatar. Desde las familias vamos a acompañar al gobierno. El gobierno del hijo de Chávez, del presidente Maduro, tiene la determinación de proteger al pueblo, y el pueblo está también apoyando lo que son las decisiones, las acciones del gobierno para su protección. Entonces aquí nosotros el llamado a todo el que está escuchando desde su casa, sobre todo un llamado a las madres de los muchachos que siendo estudiantes están siendo utilizados como carne y cañón en las calles. Señora, señora, su hijo es utilizado como carne y cañón. En esas supuestas manifestaciones pacíficas, que a lo mejor de buena voluntad algunos estudiantes convoca, allí están metidos los mercenarios de los fascistas en su afán por acabar con esto a través de la violencia. Y sus hijos están siendo utilizados como carne y cañón. Reflexiones, señora, llame a su hijo, no deje que sea utilizado, y usted misma no sea utilizada con el odio de estos fascistas. Vamos a la paz, a la convivencia, vamos a la constitución, vamos a utilizar los mecanismos constitucionales, aquí hay un gobierno democrático que continuará hasta el tiempo que la constitución ha establecido. Ya para finalizar, y una pregunta muy importante y muy relevante. La revolución contra la contrarrevolución, la paz contra la violencia. Y estamos frente a un enemigo que lleva ya 15 años desde que el presidente Hugo Chávez se juramentó intentando acabar con la revolución, y hoy pareciera que todos se han unido, aprovechando su siembra y su desaparición física, para actuar de forma unida y coordinada con un solo fin, acabar con la revolución. ¿Cómo desactivar y neutralizar este riesgo? Eso lo neutraliza y lo ha venido neutralizando por todo este tiempo el pueblo, el pueblo junto a la Fuerza Armada, en la Unión Cívico-Militar. Nosotros vimos cómo esta misma ultraderecha trató de acabar con el comandante Chávez por todas las vías y no pudo, el comandante invicto, el comandante eterno, se convirtió en eso, en invicto y en eterno. ¿Y por qué? Porque ahí estuvo el pueblo y estuvo la Fuerza Armada, con conciencia y con fuerza, defendiendo lo que es nuestra independencia. Nosotros estamos en el bicentenario de la independencia. Chávez rescapó a Bolívar del pantón y no pudo, el comandante. No, no, no vaya a la violencia. Amigos, escuchaban ustedes a la primera combatiente de Cilia Flores, que también se ha unido a esta gran movilización que lleva a cabo las mujeres de la patria por la paz y la vida. Ella destacaba el papel protagónico del pueblo venezolano, la necesidad del pueblo, la necesidad de las mujeres en que reine la paz en nuestro país, que se le dé preponderancia a la vida, a la paz, a la unión, el pueblo en la calle, al frente, de manera pacífica, por supuesto, dando muestras de esa paz y de esa hermandad. También destacaba la necesidad que existe del diálogo, tal cual como en reiteradas oportunidades lo hizo saber el presidente de la República, Nicolás Maduro. En otro punto de esta gran concentración en la ciudad de Caracas se encuentra nuestra compañera María Mercedes Noguera y también nos tiene información. Adelante, María. Sí, nosotros nos encontramos desde aquí, desde el balcón del pueblo donde las mujeres bolivarianas se reúnen el día de hoy en esta marcha por la vida y por la paz a demostrar pacíficamente su compromiso con el país y la voluntad de seguir construyendo una patria libre de violencia. Nosotros vamos a tratar de tomar algunos testimonios con las mujeres que participan el día de hoy en esta concentración, en esta movilización. Tu mensaje a todo el pueblo venezolano, tu aporte como ciudadana precisamente para hacer este llamado a la paz. Bueno, buenas tardes aquí. Nosotros venimos en representación de la UB Chelo Mujica ubicada en la parroquia Macarao. Le hacemos un llamado a todos los jóvenes, a todas las mujeres que participan en la paz. Vamos a luchar por un país mejor, para que todos tengamos un mejor futuro y podamos tener la suprema felicidad social posible, como lo dice nuestro comandante Hugo Chávez Siria, siguiendo nuestro legado, ¿verdad? Y es continuar con nuestro presidente Nicolás Maduro. Ha sido la revolución bolivariana la que le ha dado esa participación protagónica a todas las féminas. El comandante Hugo Chávez en su momento se declaró un hombre feminista. ¿Cuál es su llamado cuando las mujeres el día de hoy, desde todas partes del país, se reúnen a marchar por la paz en Venezuela? Bueno, le hago un llamado a la mujer venezolana que la revolución se hace en la calle. No salgamos de la casa, porque el presidente Chávez en su momento nos dijo que cada una de nosotros tenía valor. Mujeres, salgan, luchen, que Venezuela es nuestra. ¡Nosotros somos madres de cada uno de los jóvenes y niños que venezolanos! ¡La camarada de Blas de Dios! Nuestros sobrinos, nuestros hermanos, somos hermanos. Luchemos por esta revolución y salgamos a la calle. ¡Viva el presidente Maduro! ¡Desde Bejuma, saludo! Las mujeres a las que hayan salido el día de hoy con ese patrón de dignidad han realizado sus llamados a la paz, al cese de la violencia en nuestro país. Tú, como participante en esta convocatoria del día de hoy, ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje es que dejen la violencia, que aprendan a nosotros los revolucionarios, que tenemos amor para darles a ellos, para que sean como nosotros. Que dejen la violencia, que eso no les va a traer nada bueno. Tenemos que ser, tenemos que estar muy unidos y tener mucho amor, porque este fue el legado que nos dejó nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. ¿Cómo colaboras tú con ese llamado a la paz? ¿De qué forma, desde tu comunidad, desde tu hogar, construyes la paz para Venezuela? Yo, soy vocera de un consejo comunal, soy vocera de la gran misión Barrio Tricolor, de la gran misión Barrio Tricolor. Mantengo a mi comunidad unida, hago asamblea, hacemos actos, siempre estamos unidos, hacemos paseos. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar conversando con estas mujeres valientes que el día de hoy vienen a realizar su llamado a la paz, que durante toda la mañana han realizado esa participación hermosa, llena de amor, llena de solidaridad por el país.